La Paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Estamos a día 11 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy tiene dos formas, la forma extensa y la forma breve. La forma breve es de San Lucas capítulo 15 versículos 1 al 10, pero nosotros vamos a leer la forma extensa. Lucas 15 del 1 al 32. Vamos a leer la forma extensa porque, aunque tardemos más en leerla, querido hermano, querida hermana, es tan hermosa, es tan hermoso el Evangelio que vamos a leer, tan lleno de luz y de vida, que merece la pena leer la forma extensa. Es un Evangelio que casi no necesita explicación. Tal es la simplicidad y la belleza que posee. El Evangelio se compone de tres partes, son tres parábolas de Jesús. Están en el capítulo 15 de San Lucas. Y se suelen llamar las parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y la sublime parábola del hijo pródigo, mejor llamada aún, la parábola del Padre Misericordioso. Porque este es el verdadero protagonista de la parábola, y el Padre Misericordioso, que es imagen del Padre Dios. Vamos a leer el Evangelio. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Ese, acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros, que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la descarriada hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la oveja, que se me había perdido. Os digo que así, también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos, que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer, que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara, y barre la casa, y busca con cuidado, hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo, Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. él se indignó y no quería entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre mira en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos en cambio cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero cebado. Él le dijo hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado. queridos hermanos a mí es una parábola la parábola del Padre misericordioso que me llena de admiración que bien expresado está que bien dicho está que bien explica Jesús la alegría del Padre cuando desde lejos ve al Hijo llegar fíjate como lo dice cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas fíjate hasta qué punto amaba al Hijo se le conmueven las entrañas cuando ve a su Hijo y qué hace el Padre echa a correr se le echa al cuello y lo cubre de besos para mí este fragmento que os acabo de releer es un resumen de lo que es el sacramento de la confesión tú vienes de lejos vienes del pecado sobre todo cuando vienes del pecado mortal entonces vienes de muy lejos y en el sacramento de la confesión tu padre te ve te ve acercarte se le conmueven las entrañas porque ve que vuelves a casa echa a correr hacia ti se te echa al cuello y te cubre de besos besos que te limpian besos que te devuelven la gracia besos que te limpian los pecados y que te devuelven la dignidad de hijo de Dios no me quiero alargar mucho más pero antes de terminar os voy a leer una frase del número 1439 del catecismo si lo recuerdo os indicaré este número en la descripción no os lo pondré no os pondré el número el texto en la descripción porque me gusta que busquéis vosotros en el catecismo para que os acostumbréis a utilizar el catecismo bueno pues dice así sólo el corazón de Cristo que conoce las profundidades del amor de su padre pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza el corazón de Cristo conoce las profundidades del amor de su padre muy feliz domingo querida familia muy feliz día del señor que la misa sea la santa misa sea el centro de este día para ti que el señor te bendiga que María te cubra con su manto y te colme de sus bendiciones a so que sí que no 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 Gracias por ver el video